Dime cuánto te resistirás, dime cuánto más vas a luchar, tú sabes que sin el nada es igual, aún estás a tiempo, vuelve ya. Saludos mi gente, aquí les saluda su hermano y amigo Arturo de Heartbeat Music, invitándolos a que nos acompañe a nuestra entrevista aquí con nuestra amiga Elaine, en tu conexión aquí y ahora, no se lo pierdan, estaremos hablando de nuestro nuevo sencillo Dime. Bendiciones. Acompáñanos el próximo jueves a las 8 de la noche, no se lo pierda, ahí nos vemos.